Andrés Fiel Muerte, muerte, muerte Cosa, nena Tú me miras y me dices Que lo nuestro se ha acabado Te pregunto el motivo Pero qué es lo que ha pasado Me contaron mis amigos Que te vieron toqueteando Abrazándose y besándose En la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero A pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero No me importa, yo te perdono A pesar de todo te quiero A pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero No me importa, yo te perdono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!